Se acabó el perro Inicia la guaracha Saca las caguamas y vamos a bailar A bailar Mamadon Cámara, ya se la sabe Arriba, las manos y que tenga una trevaza Arriba, las manos y que no tiene pareja Arriba, las manos y que no baila en tu casa Arriba, las manos y que no dejó su vieja Chalet Llegó un guión bien loco Mamadon Uno, dos, tres Sacando los prohibidos Mamadon Prohibidos 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 Y sobres Se acabó el perro Inicia la guaracha Más otro ticto, ticto, ticto Más otro ticto, ticto, ticto Más otro ticto, ticto, ticto Saca las caguamas y vamos a bailar A bailar Madalón Cámara, ya se la sabe Arriba, las manos y que tenga una trevaza Arriba, las manos y que no tiene pareja Arriba, las manos y que no baila en tu casa Arriba, las manos y que lo dejó su vieja Chalet Dicto, 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 ticto Un biche de un guión bien loco Un biche de un guión bien loco Un biche de un guión bien loco Saca las jabónas y vamos a bailar Saca las jabónas y vamos a bailar Uno, dos, tres, sacando los rayitas, rayitas, rayitas Rayitas, 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 rayitas Rayitas, 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 rayitas Y sobres, sobres Bueno, aquí se termina esta bolita Antíraselo nada Aquí se bloquea una bicharada Cada quien se va a dar